Con dedicatoria para Sara y Arias. ¿Es Alberto Guerrera, Arias? Sí. ¿Te dirigió a ti, Arias? Sí, él me dirigió. Arias, con dedicatoria para Sara. Muchas gracias por estar en San Luis, Arias. Arriba el cachorro, Arias. Arriba el cachorro. ¿Verdad que sí? Sí, pues. Arias. Buenas regresadas. Arias. ¡Arriba el de los cabos que tuviste aquí en DALA! Arriba el rique el faro. ¿Verdad? Claro. ¿De amigo o no? Pobreo. Traete al Neri, Arias. ¿Cuál es? ¡Al papá! ¡Al papá! ¡Al papá! ¡Llévame a mí, mejor! ¡Al papá! ¡Al papá! ¡Al papá! ¡Al papá! ¡Al papá! ¡Al papá! ¡Al papá!